... ... ... Nadie se cae. ¿Para la pezamos? Alfredo Montalte. Lo había olvidado, tío. ¿Qué estarías haciendo aquí? Dar besos, tío Bueno, ya está Ya sé que todo lo agrande Ya sé que me subo a las nubes Muy bajo al infierno Que tengo miedo a perder Y por eso siempre pierdo Que el agua se me ve Que muero por un beso Pero tú haces como que no me ves Nadie se queda Cuando empiezo a llorar Yo sé que no te escucho Que mis canciones son el centro Tú crees que te quiero tener Solo porque no te tengo No ves que es más que una canción Es una declaración No ves o intento Que tengo que hacer Que te pierdo Nadie se queda Cuando empiezo a llorar Que todo se espera Una actuación estela Una actuación estela No ves No ves No te voy a llorar No te llorar No te llorar No te llorar No te llorar Gracias.